Caramba, mi amor, caramba, lo bello que hubiera sido Si tanto como te quise, así me hubieras querido Caramba, mi amor, caramba, pasar este invierno triste Mirando cada lluvia que tantas cosas me dice Caramba, mi amor, caramba, caramba, mi amor, caramba Caramba, mi amor, caramba, caramba, mi amor, caramba Caramba, mi amor, caramba, las cosas que nos perdimos Los chistes que solo escucho entre las piedras del río Caramba, mi amor, caramba, el tiempo con las espinas Aroma de caña fresca y amargo de mandarina Caramba, mi amor, caramba, 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 mi amor, caramba Caramba, mi amor, caramba, 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 car Mirando como te quise, así me hubieras querido, caramba mi amor, caramba, pasar este invierno triste, mirando caer la lluvia, que tantas cosas me dices, caramba mi amor, caramba, caramba mi amor, caramba, caramba mi amor, caramba. caramba mi amor, caramba.